Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a preparar una receta sumamente sencilla, muy fácil. Vamos a preparar fettuccines en la guancadina con lomo saltado. Para la salsa guancadina vamos a utilizar ají amarillo. Aquí tengo 5 unidades de ají amarillo. Esta receta es para 3 personas. Vamos a utilizar un dientecito de ajos, cebolla. Vamos a utilizar solo media unidad. Ahorita vamos a partirlo por la mitad. Queso, queso fresco, tengo por este lado 50 gramos. Tengo galleta aquí, 4 trozos pequeñitos. También vamos a utilizar leche en tarro. Y por supuesto vamos a utilizar fettuccine tradicional de medio kilo. También puedes utilizar espagueti u otra pasta de tu preferencia. Y para preparar el lomo saltado vamos a utilizar por supuesto lomo. En este caso aquí tengo lomo fino. Realmente esta carne es muy buena, muy suave al momento de comerlo. Vamos a utilizar también estos vegetales. Tengo por este lado un poquito de culandro. Ají limo que voy a utilizar solo la mitad. Vamos a utilizar una unidad de tomate. Cebolla, cebolla morada. Y de salsa obviamente vamos a utilizar... Aquí tengo siao, siao oscuro. Salsa de soya como algunos lo conocen. Vamos a ponerle también vinagre. Vinagre blanco, puedes utilizar vinagre tinto. Cualquiera de las opciones es buena. Yo le voy a adicionar salsa de ostión. Y por supuesto vamos a ponerle pimienta y vamos a ponerle también un poco de comino. Vamos a comenzar haciendo nuestra salsa guancaína. Vamos a limpiar muy bien nuestro ají amarillo. Para limpiar es sencillo, nada del otro mundo. Simplemente vamos a retirar del corazón del ají amarillo. Vamos a retirar las venas y las pepas para que no pique mucho. Y para quitar el picante del ají amarillo vamos a lavarlo esto con agua y vamos a agregarle sal. Le voy a poner casi dos cucharadas y vamos a sobar esto durante 30 o 40 segundos. De esta manera podemos quitar el exceso de picante que tiene el ají amarillo. Vamos a cortar cebolla. Para la salsa guancaína vamos a utilizar solo el corazón. Ya que esta parte podemos utilizarlo para hacer el lomo saltado. Para que el corte salga más parejo. Y por acá tenemos un diente de ajos. Por acá tengo un sartén para saltear nuestro ají amarillo y la cebolla y el ajos para hacer la salsa guancaína. Vamos a ponerle un poquito de aceite vegetal. Y vamos a agregar nuestro ají amarillo. Vamos a ponerle también la cebolla. El diente de ajos. Esto lo vamos a saltear durante dos a tres minutos. Recuerda que el fuego tiene que estar intermedio. Hay que estar moviendo constantemente para evitar que se pueda quemar. Lo que buscamos con esto es precocinarlo el ají amarillo, la cebolla y el ajos. En este punto vamos a apagar el fuego. Esto lo vamos a vaciar en un vaso de licuadora para poderlo licuar muy bien. Vamos a ponerle queso fresco, 50 gramos. La galleta le voy a poner solo tres rodajas pequeñas. Y vamos a ponerle también leche en tarro. Le puse casi medio tarro de leche. Esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a licuar muy bien. Vamos a pasarle colador. Esto es para retirar la piel del ají amarillo. Esto lo vamos a dejar por un ladito y vamos a comenzar a hacer el mise en place de lomo saltado. Vamos a comenzar a cortar nuestro lomo. Hay que tratar siempre de cortar de forma sesgada para cortar las hebras. Para que así al momento que se cocine la carne no esté dura. Vamos a pasar a sazonar. Le vamos a poner un poquito de sal, pimienta en infaltable. Una pizca de comino. Esto sí es opcional. Un cuarto de cucharada de pasta de ajos. Y vamos a mezclarlo muy bien para que todo el sabor esté bien uniforme. Y lo vamos a tener reservado en un plato o en un recipiente. Como pueden ver acá tenemos ya la cebolla casi limpia, sin corazón. El corazón lo utilizamos para hacer la salsa huancaina. Vamos a cortar en gajos para lomo saltado. Vamos a comenzar a cortar el tomate. Vamos a hacer el mismo corte. Vamos a retirarle la parte del corazón. Si deseas puedes ponerle con todo el corazón. Ya es a gusto de cada uno. Y vamos a hacer el mismo corte en gajos. Mismo tamaño que la cebolla. Vamos a ponerle al costadito de la cebolla. Aquí tengo ají amarillo. Ají amarillo voy a utilizar solo la mitad. Y esto sí vamos a cortar sumamente delgadito, bien finito. Vamos a ponerle también culandro. Esto vamos a cortar sumamente delgadito, muy finito. Por aquí tengo una cacerola con agua hirviendo, casi dos litros de agua. Vamos a agregarle un poquito de aceite para poder zancochar nuestra pasta. En el primer minuto vamos a estar moviendo siempre, porque si lo dejas así la pasta esto probablemente se va a pegar entre ellos. Para evitar eso, el primer minuto hay que estar moviéndole. Lo vamos a cocinar solo por cuatro minutos. Esto normalmente tarda en cocinarse de cinco a seis minutos. Le vamos a dar solo cuatro minutos. En la salsa huancaina es ahí donde vamos a terminar de cocinarlo por completo. Pasados los cuatro minutos esto lo vamos a enfriar con agua. Completamente que esté bien frío para parar la cocción. Si no esto se va a seguir cocinando. Una vez que esté completamente frío la pasta y bien escurrida de agua, vamos a ponerle un poquito de aceite. Puedes ponerle aceite vegetal, aceite de oliva. Esto es para que no se peguen las pastas. Una vez que tengamos ya todo el mise en place listo, vamos a proceder a hacer la pasta huancaina. Por este lado tengo un sartén. Vamos a ponerle media cucharada de mantequilla. Esto le va a dar mucha cremosidad a la pasta huancaina. Vamos a agregar dos cucharadas aproximado de salsa huancaina. De hecho queda para hacer dos más. Vamos a poner leche en tarro. La leche sí le vamos a poner de poco en poco. Dependiendo cómo te va pidiendo la pasta porque la pasta absorbe bastante líquido. Le voy a poner también leche fresca. Vamos a comenzar a sazonar. Le vamos a poner un toquecito de sal. Por aquí tengo la pasta, de hecho una porción. Vamos a agregarle un poquito más de leche fresca. Vamos a adicionarle queso parmesano. Si no consigues queso parmesano también le puedes poner queso fresco ya que ambos es válido. También le vamos a poner queso fresco. Y vamos a mezclarlo muy bien. En este punto la salsa huancaina ya está lista. Vamos a proceder a hacer el lomo saltado. Por este lado tengo un sartén de acero estilo wok. De preferencia utilizan wok para darle ese toque ahumado que tiene el lomo saltado. Esto lo calentamos por 3 minutos. Vamos a agregar aceite vegetal. En este punto cuando está humeando vamos a agregar nuestro lomo. Esto lo vamos a sellar por 30-40 segundos. Va a depender mucho de qué término te gusta comer. En este caso voy a cocinar en término medio. Esto lo vamos a sellar por 30 segundos sin moverle. Para que la carne se forme una pequeña costra por la parte de abajo. Cuando está en este punto ya un poco doradito vamos a comenzar a voltear nuestro lomo. Vamos a agregar nuestra cebolla, el aje amarillo. Vamos a desglasar con pisco. Esto sí es opcional, si no consigues no hay ningún problema. Vamos a ponerle también vinagre blanco. Puedes utilizar vinagre tinto. Agregamos el tomate. Vamos a ponerle sillao. Esto sí le vamos a poner poquito. Vamos a agregar también el fondo de pollo. O sea, le voy a poner casi media cucharada. Un poquito de sal. Por último nuestro culandro. Listo, ahora sí pasamos a servir. Por aquí tengo un plato. Vamos a poner nuestra pasta huancadina. Tiene que estar sumamente cremoso. Y en la parte del medio vamos a poner nuestro lomo saltado. Tiene que estar bien jugoso. Vamos a rallarle un poquito más de queso parmesano a la pasta. Le ponemos su mariconada. Y solo mira esta belleza. Buen provecho. Bueno, llegó el momento de probar. Lo tengo por aquí. Realmente se ve muy bueno. Es una combinación muy buena. Lo hemos saltado con fettuccines a la huancadina. Vamos a probar. Provechito. Simplemente está muy, muy bueno. Como siempre amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Sumamente fácil y muy sencillo de hacer en casa. Ya sabes que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Activa la campanita para notificarte cada vez que subamos un video nuevo. Cuídense. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, fam.